El secretario de Gobierno confirmó un encuentro con el Ministerio de Minas y Energía en cuanto a la capacidad de distribución y medidas de control a estaciones de servicio. Sobre el punto de control de combustibles que cambió del sector de Daza a la vía perimetral, el funcionario dijo. Y también se le expuso las dificultades que se tienen en el sector de Bonuco, de lo que el día de hoy sale una solución, reubicando en otro punto estratégico este sitio de control, no en Bonuco, porque prácticamente era imposible desde el punto de vista logístico y desde el mismo ingreso de tractomulas a este sector, imposible, entonces por eso se solicitó la reubicación. El secretario aseguró que se busca el mejor espacio logístico para realizar el control, que lo hace un contratista de Ecopetrol. La licitación permite tener otro operador y generar mayores garantías para recibir el combustible que llega a Nariño. Sí, ya depende del contratista quien se ganó el proceso de licitación, pero esa es la recomendación que se le ha hecho por parte de la Secretaría de Gobierno y también las observaciones que atendió el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Secretaría de Gobierno de la Caldía de Pasto anunció nuevos procesos en contra de algunos distribuidores de combustibles que infligen las normas en cuanto al transporte y venta del producto en esta región del país.